Un aplauso para otros ganadores Ahí viene el taxi, le pedimos el taxi señor Ahí viene el taxi Acá pedimos el taxi Bueno, vamos a hacer entrega Entrega de una distinción Al personaje destacado del encuentro Marcelo Bagnano Con el Forte, año 1923 Y los aplausos de todos ustedes Adelante Super Mario Otro aplauso Personaje destacado Bueno, muchas gracias para todos de nuevo Me han hecho pasar un fin de semana increíble No pensé que este evento era de tal magnitud Me habían hablado varias veces que era lindo Que había varios autos Pero bueno, la calidez humana que hubo en este evento La verdad que deja mucho de decirle a otros Que se hacen en otros lugares del país Gracias nuevamente a todos Y gracias por participar A todos los participantes que vinieron ¿Sí? Abrazo para todos Marcelo, qué grande, ahí está Los amigos chaqueños del automóvil Presentes en Ituzangó 2019 Juan ¿Se quedó allá? ¿Qué pasó? Está bien, está bien la foto Está bien Nombre, colegio No, ciudad, nombre y vehículo Juan César Cus Soy de Obera Misiones Estoy con un Falcon Rural Gia Model 83, color gris Hermoso el Falcon de Juan Así que el aplauso ¿Sí? Y una manta Que lamentablemente los huesitos nos van a quedar de la manta Bueno, ahí está Bueno La verdad, muchas gracias Año a año esto va creciendo Vamos trayendo más motos Hay mucha gente que se va interesando Se restauran cada vez más motos Y bueno, el año que viene Esperemos traer dos o tres más De las que trajimos este año Este año trajimos cinco Esperamos traer varias más Junto con Pane Y algún otro cliente Que siempre se van sumando Muchas gracias a todos Y muy lindo el encuentro Otra vez felicitar a Carlos Y a todos los chicos Que la verdad Hace el encuentro Año a año Se superan Y muy lindo todo La verdad que Muchas gracias a todos Los aplausos también Para las motos En este caso En representación De Daniel Pane El señor que Lleva la distinción Hola, hola Vengo de Puerto Rico Misiones Mi nombre es Edesio González Se me rompió el cinturón Con los pantalones abajo Y muy bueno el encuentro Martín Espectacular En serio Bueno la entrega Del premio De parte de De los chicos De Y no sabe Si saludar Sostenerse Viste Espectacularmente Nombre, ciudad y vehículo Darío Soy de Corrientes Capital Y tengo un Chevrolet 400 Super Sport Bueno Un aplauso Para Darío Para el vehículo Y ahí a tu izquierda El premio Que hacen entrega Los amigos de Itu Clásicos Hola Fabián ¿Cómo le va? Bueno Número 22 Qué casualidad, ¿no? Número 22 El loco El loco, sí Bueno Su vehículo ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿De la encuentro? Y su opinión Venimos de Encarnación La agrupación Mitahí Mi camioneta Es una Chevrolet Apache 55 Agradecer a Carlos A Timmy A los chicos Que le dieron una mano A Nico Y bueno El año que viene Vamos a estar acá De vuelta a Carlitos Si Dios quiere Encarnación es En el mes de marzo Nuestro encuentro Así que también Queda todo un invitado La fecha Más o menos Es el 15 De marzo Así que le vamos A esperar por Encarnación Muchísimas gracias Fabián Ahí están Los chicos de Ito Clásico Te hacen entrega Del premio Y por supuesto La foto con Presente Muy buenas tardes Yo soy Héctor Vera Y el presidente De Club Mitahí Queremos hacerle Un reconocimiento Al señor Carlos Martínez Por el esfuerzo Martín Perdón Por el esfuerzo De siempre Y recibirnos Como si fuéramos De la familia Así que Queremos Entregarte algo Señor Carlos De parte del Club Mitahí Para usted Fuerte el aplauso Tienen su camarógrafo Contratado Muy bien Me gusta Me gusta El nuevo Integrante El fotógrafo Tiene que pagar La inscripción Está bien Sí Cobra el eco Yo vine de Encarnación Y soy Dora Araujo Acompanhando Al Club Mitahí Gracias Gracias Muchas gracias